De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Contenta con las Marías, se me olvidó alguna Atrasada a todas, San María, pero principalmente a nuestra mamita Virgen María, la Virgen María Y si se nos olvidó alguna, bueno, aquí estamos pues al día siguiente Un llamado, una atención, un recuerdo Acuérdate, ¿cuál es el mejor regalo? Exactamente, la oración El puro llamado, ya es un regalo Porque esa persona sabe que tú te estás acordando de ella Y para eso es más que mil palabras El saberte que te tiene cerca, que te tiene ahí en los momentos difíciles Así que más que dinero, más que regalos, más que cosas Es tu presencia con el amor Es tu entrega y es tu oración Y aquí, ¿se acuerdan que ayer teníamos una preciosa oración? Preciosa, que nos va ayudando en ese diálogo con el Señor Y hoy día, a ver, ¿qué nos ilumina el Espíritu Santo? Y nos dice Podríamos decir que entrar en la presencia del Espíritu Santo No es tanto un esfuerzo por estar atentos con la claridad de la mente Sino más bien dejarnos inundar por él poco a poco Poco a poco Todos los días un poquito Porque de repente estamos tan tiernos que decimos ¡Oh! Y hoy día soy santo Y hoy día me porto bien Hoy día dejo esto, dejo el otro Y hoy día cambio, 100% Eso es lo que además te pone ¡Oh! ¡Oh! ¿Para qué? ¿Para qué después te disilusiones? Porque lógicamente que es muy difícil Yo siempre le decía A mis alumnos cuando nos proponíamos Hacíamos retiro, hagamos un propósito ¡Ah! ¿De qué es lo que queremos cambiar? Entonces, es que son tantas cosas Pero bueno, partamos Y pues yo decía Yo por esto Es que eso es lo más difícil ¡Claro! ¡Por favor! Pero no Hay que partir por lo más simplecito Por lo más sencillo Por lo que yo puedo hacer Porque entonces, como yo pude ¿Qué es lo más que creo que me costaría menos? Eso le prometo al Señor cambiar Y como no me va a costar mucho Lo voy a lograr Y me va a dar esperanza Para seguir con lo otro Pero si yo pongo lo más difícil Es muy Casi imposible que lo logre Entonces me voy a desilusionar No, si no puedo No puedo cambiar Así que cuando nos propongamos Hacer un cambio Cuando nos propongamos Todos los días Hoy día un poquito mejor que ayer Vámonos por lo más Simplecito Y de esos simplecitos Después no van a estar ¿Por qué? Porque ya están en los pies del Señor Ya Él los resucitó Y podemos ir a ella con lo más grande Cuando empezamos a caminar Ponemos los pieses Corremos al tiro Quisiéramos Y ¡tum, pum, pum, pum! Puros costalazos Pero si empezamos de a poquitito Empezamos de a poquitito Nos vamos a dar cuenta De que podemos hacerlo Así que ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice este Espíritu Santo hoy día? Mira Maravilloso Primera Corintios 6, 12 Todo me está permitido Dicen algunos Sí Pero no todo es conveniente Y aunque todo me esté permitido No me dejaré dominar por nada Palabra de Dios Todo me está permitido Claro Todo puedo hacerlo Pero No todo es conveniente Esa es la diferencia entre la libertad Y el libertinaje Hermano, hermano, querido La libertinaje Esto me está permitido Yo hago, hago, hago No me importa si quito vida No me importa si robo No me importa si me drogo Y no me importa nada Yo hago lo que yo quiero Eso es lo que hoy día dice ¿Te sientes bien? Ah, no No te importen las consecuencias Y eso no es así Hermano, hermano, querido Todo lo puedo hacer Pero tengo que ver ¿Qué es conveniente? ¿Hago daño al otro Con lo que yo voy a hacer? Sí Entonces Paro Mira Tan simple como eso Que yo pensara Yo quiero hacer En el otro Lo que quiero que me hagan A mí Y eso es Lo que tenemos que ir Poco a poco pensando Pensando más En el otro Que en mí ¿Me está permitido Pasarlo a llevar? Sí ¿Me está permitido Que yo le robe Que yo la desprestigie Que yo le saque Todos sus chapitos Todo eso me está permitido? Claro Para que vean lo mala que es Y lo bueno que yo soy Pero Hago daño Entonces Hoy día Enseñanza Hermano, hermano, querido Todo me está permitido Pero no todo es conveniente Y no me puedo dejar Dominar Por este libertinaje Que me hace perder La verdadera libertad Porque la verdadera libertad Me hace libre Libre en el amor del Señor Así que digámosle Señor Ayúdame A Hacer lo conveniente No todo lo que yo quiera Sino lo que tú quieras Que siempre va a ser mejor Que lo que yo desee No todo lo que yo desee Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No todo lo que yo desee No todo lo que yo desee Solo sé que yo me quedé Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez Yo era uno de los diez ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé Yo era uno de los diez 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 a besar la sandalia de sus pies, a tocar el borde de su manto, a sentir su amor cubriéndome, ya mi cuerpo está libre de la lembra, y no sé cómo voy a agradecer, mas mi alma se inclina en su presencia y le dice, Sálvame Jesús de Nazaret, Sálvame Jesús, Jesús de Nazaret, Sálvame Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Sálvame Jesús de Nazaret. Sálvame Jesús.